Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste, salir de tu casa por arenales, lo de siempre, en la calle y en vos, cuando de repente, de atrás del mármol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltima linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Me dio melón en la cabeza, las rayas de las camisas pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y yo una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me reas, porque los mariquillos me guiñan, los semáforos me daban tres luces celestes y las naranjas del volotero de la esquina me tiran azares. Vení, que así, medio bailando y medio volando, Me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo Ya sé que estoy piantado, 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 no ves que mala luna rodaba por callao, Que en corzo de astronautas y niños con un vals me va alrededor, bailar y volar. Ya sé que estoy piantado, 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 yo vivo a Buenos Aires, termino de un rodeón, Y a vos tenis tan triste, peligro nada, sentí, el loco vertín que tengo para vos. El loco, piantado, 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 cuando no te meto por un interés o de grado, Por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón, a desmenarte el corazón. Sobre el abismo de tu escote hasta sentir, que en lo que si tu corazón te liberta, ya vas a ver. Quéreme así, piantado, 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 Trépate a esta ternura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de alondras y volá, Vola conmigo ya, vení, y volá, vení. Quéreme así, piantado, 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 Abriste los amores que vamos a intentar, La mágica, una total de revivir, Y en mí volá, vení, y la baila, 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 Y en mí volá, baila, 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 baila ¡Gracias! ¡Gracias!